Mi amor Sordera ¿Sordera? ¿Qué quieres tú? Sordera, el demonio anterior se fue ya Mi mamá se fue No quiere ¿Lo hacía escondido ahí? Sí, no quiere Ponte un lado ahí, Sordera Demonio, mi mamá Aunque tú no quieras Tú sabes la verdad Esta madre pertenece a Jesucristo Esa maldición fue quitada Esa maldición fue que vamos a reclupar los pecados que me llaman antes pasados Tú lo sabes bien Porque Jesús, mi Señor Él fue a la cruz Él se hizo maldición en la cruz del Calvario Entonces el castigo Jesús lo recibió en la cruz En su cuerpo Este hombre lo acaba por no reclupar Este hombre lo culpable de esas cosas ya ¿Entiendes eso? Tienes que, aunque tú te quieres quedar escondido ahí No te puedes quedar escondido ahí Tienes que ocuparla Pero por qué aquí nadie me ve ¿Por qué? Mi mamá, eso no tiene nada que ver Si te quieres quedar ahí, nadie te veo o no te quieren ver Eso no tiene nada que ver Es lo que diga la palabra de Dios ¿Está claro eso? Sí, lo sé, lo sé ¿Jesús pagó el preso a libertad de esta mujer? Sí, lo pagó ¿Y eso para qué significa? Que toda es de Él Así es ¿Y qué tienes que hacer ahora? Me ir a un ver Así es Para siempre En el nombre de Jesús Te pulso de hoy para siempre Con el calibre ahora Con todo tu reino No dejes nada ahí Arranca todo lo que tenga usted De esta mujer, todo en el nombre de Jesús Fuera de, rápido, rápido Rápido Te arranco con el nombre de Jesús ahí No te puedes quedar ni un segundo más ahí Fuera de ahí el nombre de Jesús, mi Señor Fuera La sangre de Jesús fue suficiente La sangre santa y nada más De Jesús fue suficiente Fuera Te expulso en el nombre de Jesús de ahí Y te veo directamente para adentro del abismo Y me atrope el nombre de Jesús Fuera, mi mamá Fuera 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 Nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre Para siempre Fuera de ahí Fuera de ahí Para adentro del abismo seguido Tonto tu reino Fuera de ahí Nombre de Jesús, mi Señor Para adentro del abismo seguido Para siempre La gente No sé, Dios mío, que la gente conozca la verdad, Señor No sé, Dios mío, que la gente conozca la verdad, Señor No admitimos que esa enfermedad nada, 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 nada Como el cabrón, Señor Como el que hay dios y sana de San Juan de la hermana, Señor Deseemos lo que lo buscaba, cuando lo comentaba Para siempre, nombre de Jesús, nada de tumor en esta mujer ¿Estás ahí, sordera? ¿Lo puedes sustentar ante el trono del jugador que es sordera? Sordera, ¿el demonio de mi mamá se fue por su reino? Sí. ¿Totalmente? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono del jugador que es la verdad? Sí. Sordera, ¿de qué es tu culpable sordera esta mujer? Aparte de sordera, ¿quién es culpable? ¿Cuál es tu función? Que no oiga, que no escuche. Que no oiga. A mí me han puesto aquí para evitar que ella escuche. Que no escuche la palabra de Dios, que no. Que no escuche. ¿Quién te puso ahí? ¿Quién te puso ahí? Sí. ¿Qué demonio de Dios me puso aquí? ¿Te puso a un demonio ahí? Sí. ¿Qué demonio ahí? a donde está muy adentro de esto ahí. Ese demonio es un demonio es una jerarquía más alta y es que nos dirige a todos Ok Aparte de ti hay demonios ahí de que puso a Asmodeo ahí. Hay un demonio de separación entre él entre él, su esposo y ella que dejó a Asmodeo porque Asmodeo se lo dijo a ella que vendría por su esposo se lo llevaría y dejó una barrera puesta para que no puedan hablar para que no puedan comunicarse para que no se vuelvan a encontrar porque ellos dos juntos el Creador los quiere para para hacernos la guerra ellos dos juntos son dinamita y yo como parte de como parte de ese grupo que tenía que destruir a esta mujer mi trabajo mi trabajo es taparle los oídos para que no escuche más la palabra de Dios para que no escuche y así y así nos va a poder terminar el objetivo que Dios tiene para ellos ok el demonio que colocó Asmodeo para separar como barrera ¿dónde está ubicado ese demonio? no lo sé con exactitud porque él él se mueve él se mueve él puede moverse de un continente a otro ¿te está matando de Asmodeo? estoy hablando de él el que está en medio el que forma la barrera ok bien ¿tú dónde estamos se acabó, qué? ¿tú función, qué? ¿está claro eso? recuerdo tu cosa de ella en el nombre de Jesucristo ¿qué? recuerdo de esta mujer y te marchas de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo Señor estamos que al libre de ahora fuera para siempre el nombre de Jesucristo fuera de ahí y todas las órdenes que vengan contra esta mujer de separación con el marido lo que sea incluso a las Amodeo o a ese ahí o a los pródulos que está ahí todas esas órdenes en el nombre de Jesús las cancelo todas las órdenes que envió Satanás incluso a Amodeo contra el demor que le puso que con barrera y contra esta mujer o que sea que propede todas esas órdenes todas en el nombre de Jesús las anulo Satanás te han vio te cancelo todas las órdenes todas las órdenes que haya venido contra esta mujer y el esposo todas las anulo en el nombre de Jesús de ahora las anteriores y las futuras en el nombre de Jesús todas que han cancelado se ordena se acabó el nombre de Jesús fuera para el centro de ahí con tu reino el nombre de Jesús Cristo en Cali y San fuera de ahí por la sangre de Jesús la obra cuando se completa que hizo completa Jesús en la cruz del salvario nos liberó Jesús vino a deshacer las obras solo Jesucristo y conocer la verdad y la verdad os hará el libre Jesús y la verdad el camino la vida solo a través de él despojando la potestad de gobernador de a estirar todo al despojo el plujo sobre eso en la cruz del calvario que al libre ahora en el nombre de Jesús puede para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que nos salió en la cruz de la